Capítulo 61. Imperio. Había transcurrido medio año desde entonces. Gohan prosiguió con su entrenamiento espiritual hasta un nivel sorprendente y bastante elevado. Comprendió todas las técnicas que le había enseñado Pibala, la más difícil fue por supuesto la técnica secreta del gran anciano de Yadrath. Una técnica espiritual muy poderosa que Pibala nunca pudo usar porque era demasiado peligrosa, aunque Gohan quiso aprenderla. Y cuando lo hizo entendió a qué se refería Pibala. Su técnica le serviría contra enemigos futuros pero la utilizaría como última carta. Porque si no, estaría en problemas. Pero lo más importante que aprendió, exceptuando la teletransportación, era la curación. Para él era una gran técnica. Su absorción de Genki no era nada al lado, ya que la curación le permitía sanar sus heridas al momento. Muy semejante a una regeneración. Con esta técnica y las semillas del ermitaño artificiales las heridas en batalla ya no serían un problema tan grave como en la serie original. Pero había un problema. Que cuanto más se redujeran sus reservas de energía más ineficaz sería la curación, pero esto no era tan crítico. También aprendió la clonación espiritual y la gigantificación, que a priori no eran habilidades tan impresionantes pero sí eran muy valiosas. La partición forzada de espíritu no fue tan difícil dado que sabía el principio básico de la Genki-Dama. Solo que esto era lo contrario. Se paraba la energía vital del oponente en lugar de reunirla. La técnica se podía hacer a distancia o bien de manera ofensiva con ataques físicos. Y en las últimas semanas se concentró en desarrollar su propia técnica espiritual bajo la guía de Pibala, quien le daba orientaciones. Genial. Parece que has alcanzado un nivel óptimo de concentración dijo Pibala con una sonrisa mientras Gohan meditaba a su lado. Un aura fulgente de color azul rodeaba su cuerpo, que estaba elevado unos centímetros sobre el suelo. Se le veía muy concentrado. Flush. Pero de repente, una silueta fantasmagórica salió del cuerpo del Saiyajin, como si fuera una copia de él pero aparentaba ser un fantasma. Bien, lo conseguí. Exclamó aquella silueta saltando alegre, logré manifestar mi espíritu. La técnica que estuvo desarrollando Gohan consistía en materializar físicamente su espíritu, es lo que acababa de hacer en este momento. El Genki es la materialización del espíritu en forma de energía, pero esta habilidad abarcaba campos mucho más extensos que la energía. Genial. Parece que mi nivel de poder sigue siendo el mismo comentó el espíritu mientras daba patadas al aire con mucho entusiasmo. Pero dudo mucho que puedas transformarte en Super Saiyajin, porque para eso necesitas un cuerpo físico habló el patriarca observándole. El espíritu de Gohan dejó de dar golpes y vio a Pibala. Entonces, se percató de que era cierto, no podía transformarse puesto que era un espíritu. Esto significa que tampoco puedo usar el Kaimken, aunque sea una técnica requiere un cuerpo sobre el cual ejercer presión pensó. Aunque de todas formas, tenía contemplado aumentar su poder base ahora que controlaba bien el Super Saiyan. Eso no sería una traba. Lo más asombroso es que en este estado soy prácticamente inmortal, claro si el enemigo sabe destruir el espíritu entonces sí podría matarme. Y lo malo es que mientras mi espíritu está materializado mi cuerpo se queda inmóvil, pero al menos puedo utilizar todo mi poder base. El espíritu comentó los puntos a favor y en contra de la técnica, mientras Pibala escuchaba asintiendo. Bueno, coincidía en todos los aspectos. Si fusionaras la clonación con esa técnica quizás podrías solucionar eso agregó Pibala dejando muy pensativo al espíritu de Gohan. Y así podría luchar en este estado al mismo tiempo que con mi cuerpo, ¿no? Inquirió aquel espíritu sintiéndose sumamente emocionado. Entonces, decidió que ya era hora de regresar a su cuerpo. Después de hacerlo, Gohan se levantó del suelo e hizo varios estiramientos y ejercicios. Tienes un potencial que ni siquiera tú mismo entiendes, ha sido un placer tenerte aquí Gohan. Pibala sonrió y el pequeño hizo una reverencia. Gracias por haberme acogido y por haberme enseñado sus técnicas patriarca, prometo venir de vez en cuando dijo Gohan con una sonrisa. Te estaremos esperando aquí Gohan. Gritó Atsuka contento y Gohan le enseñó el pulgar. Previendo lo que Pibala iba a hacer, Gohan se adelantó. No hace falta gran patriarca, me gusta esta ropa. Preferiría guardarla como recuerdo. Pibala sonrió satisfactoriamente y entonces Gohan sacó una cápsula de su bolsillo y la lanzó a lo lejos. Y poco después, apareció su nave. Oh, ¿no vas a utilizar la teletransportación? Preguntó Atsuka un poco extrañado por eso. Antes de ir a la tierra tengo que ir a un sitio, pero como está algo lejos no puedo teletransportarme. Viajaré con mi nave por cierto patriarca, más adelante podrían venir aquí algunos de mis amigos. Preguntó el Saiyajin mirando al gran Pibala, quien asintió. Bueno ustedes han sido quienes vencieron al malvado de Frecer y las fuerzas Hinyu, siempre serán bienvenidos respondió el gran patriarca. Muchas gracias, cuídense amigos. Gohan exclamó subiéndose a la nave. Una vez ahí, se sentó y puso unas coordenadas para viajar. Hasta pronto. Chilló Atsuka alzando las manos mientras la nave de Gohan se alzaba, francamente es un gran chico, ¿no es así? Sí, me intriga saber cómo le irá en el futuro pues yo creo que no habrá nadie tan fuerte y poderoso como él. Atsuka lanzó su pronóstico y Pibala asintió. Gohan sería un gran guerrero. Mientras tanto el mencionado se encontraba sentado con los ojos cerrados. La nave ya había abandonado la atmósfera del planeta Yadrat. Bien, Trunks debería llegar en unos meses, suponiendo que llegue a esta línea temporal aunque su presencia ya no es tan crucial, pero dudo que los cambios en esta línea influyan en el hecho de que él viaje al pasado indagó Gohan. Si Trunks llegase a viajar se llevaría una gran sorpresa al notar que todo es distinto a lo que se imaginaba. Literalmente, este era otro mundo. Bueno, yo tampoco soy el Gohan que Trunks conoció en su futuro, pero, ahora que pienso en eso, ¿cómo será el futuro de esta línea temporal? Dudo que acabe como el futuro de Trunks. No solo por mi presencia, si por los cambios que se han ido generando estos años pensó el joven. La muerte de su padre desencadenó todo el desastre en el futuro de Trunks. Los androides pasaron al ataque matando a los guerreros Z. Pero aquí no iba a morir Goku. Piccolo era mucho más poderoso y también estaba su tío Raditz. Los androides no eran un problema. Quien si le preocupaba era Zey, pues en este momento no podría vencer a la versión de Zey imperfecto que salió durante la serie original. PFF, ni sé que Zey saldrá en esta línea temporal pensó Gohan suspirando, lo único que sé es que debo volverme mucho más poderoso como sea observó la máquina de gravedad, pero negó con la cabeza. Una gravedad de 100 ya no sería efectiva en él pues su poder base no crecería. Necesito que al menos la gravedad esté 400 veces aumentada. Discurrió cerrando los ojos, y se quedó dormido. Necesitaba un descanso. Tras una semana, la nave llegó a su destino. Quedaban unos pocos minutos para aterrizar, y el Saiyajin esperaba con los dedos cruzados. Aterrizaje inminente, permanezca en su asiento. La nave lanzó aquel aviso y Gohan se ató el cinturón. Aunque en esta ocasión, el aterrizaje duró muchos menos minutos de lo habitual. Bueno, es hora de trabajar. Murmuró el joven levantándose y saliendo de la nave. La guardó en la cápsula, pero entonces sintió varias energías. ¡Alto ahí! No te muevas. Gohan alzó la vista y advirtió que varios soldados con armadura le estaban apuntando con armas. Eran los soldados de Frezer. Se trataba del planeta 79 del demonio. Tenía planes desde hace tiempo en este lugar y como la nave de Raditz tenía las coordenadas, viajó. ¿Quién eres? Identifícate. Un soldado con aspecto de reptil le demandó mientras Gohan alzaba a ambos brazos en señal de rendición. Entonces, todos ellos se percataron de la cola que se movía alrededor de la cintura del niño. No fue un reto llegar a una conclusión congruente. Eres un Saiyajin. Gritó el soldado de antes sorprendido, pero a la vez relajado porque bajo su juicio no representaba ninguna amenaza. Te equivocas, soy un Super Saiyajin Flush. Más de un soldado sintió gran terror cuando el suelo tembló. Pero lo que más les sorprendió fue el inesperado cambio de aspecto de aquel niño. Los rastreadores que todos tenían terminaron explotando, incapaces de sentir el gran poder de Gohan. Eso terminó de arraigar miedo en ellos. Este mundo se regía por la ley del más fuerte, por eso Frezer fue su emperador. Pero ahora, su poder era más del doble del que tenía Frezer. Yo soy quien derrotó al tirano Frezer, desde este momento todos sus planetas pasarán a mi poder así como todos ustedes ordenó Gohan. ¿Qué quería ganar con esto? La tecnología del ejército de Frezer y tener cierto control sobre el universo. Pero no un control feroz y despótico. Todos me obedecerán a mi, su nuevo señor. Mientras sea así, nos llevaremos bien. ¿Tienen algo que decir, opinar u objetar al respecto? Siéntanse libres. Yo no soy Frezer y claro ninguno opinó nada por miedo. Pero sin embargo, uno de ellos que tenía apariencia humanoide dio un asustadizo paso adelante. ¿Cuál es su objetivo ese señor? Buena pregunta le felicitó Gohan sonriendo, quiero que este universo prospere, no pretendo oprimir a ningún planeta como hacía Frezer esto desconcertó a muchos. Muchos fueron obligados a trabajar aquí, ¿verdad? Preguntó Gohan y varios se miraron asintiendo, pues conmigo eso no será así y déjate de tonterías malditos Saiyajin. Todos se abrieron paso dejando pasar a un alien de piel mollada con armadura, y Gohan le reconoció en ese instante. Se trataba de Kui. ¿Cómo que tú has derrotado al gran Frezer? Eso es imposible. Ninguno mono sería capaz de hacerlo, habló Kui acercándose con molestia. Pero entonces su cuerpo se puso rígido y dejó de caminar. Intentó mover su cuerpo pero le era imposible, ninguno de sus músculos obedecía. Le decía. ¿Ku que m me sucede? Kui palideció. Me estorbas dijo Gohan fríamente y tras parpadear el cuerpo de Kui explotó sin dejar rastro, bueno, ¿tienen alguna otra queja? Punto 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 si antes tenían miedo, ahora todos estaban sumamente aterrados. Estaban cada vez más seguros de que este Saiyan venció a Frezer. El poder de Kui era de 18,000, y este Saiyajin le había vencido de un parpadeo. En este momento no había ningún soldado con ese nivel de poder. Así me gusta. Contacten con el ejército de la tercera región estelar y que se reúnan aquí dijo Gohan viendo a un soldado, quien se paralizó. ¿Qué esperas? ¿Acaso no oíste a nuestro señor? Le demandó otro soldado golpeándole, avisa a Lord Sorbet sobre el nuevo señor. Ese sí el soldado se fue corriendo. Genial. Ahora quiero saber cuántos planetas tengo en mi poder. Háganme un listado con cada nombre ordenó el joven y otro hombre asintió. Gohan quiso hacer algo divertido. Con eso definitivamente ningún soldado se opondría. Miró hacia el cielo y vio algunos planetas. Ninguno estaba habitado, no había ninguna planta ni nada con vida. Eso le convenció. Ah. Achu. Gohan estornudó hacia arriba expulsando su ki. Y la onda generada terminó destruyendo totalmente un planeta cercano. Boom. Punto 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 otro silencio se produjo al contemplar esto. Gohan se rió internamente mientras volvía a su estado base. Sí le divirtieron las reacciones. Bien, pueden seguir trabajando. Hagan lo que dije antes. Habló Gohan y dos segundos después todos desaparecieron. Fue demasiado sencillo. Aunque previó estas reacciones, fue muy previsible. Las únicas amenazas serían a Boicado, pero en este momento eran débiles. Bien, ten, dijo Gohan pero de repente sintió dos ki gigantescos. Se percató de que era una nave aterrizando a unos pocos metros de él. Corrió hasta el lugar de aterrizaje y al ver a quienes salían de ahí se asombró. ¿Vegeta? Capítulo 62. Revancha. Vegeta gruñó antes de lanzarse rápidamente contra Nappa, quien apretó los dientes frenando el golpe del Saiyan con su antebrazo derecho. Ambos estaban entrenando bajo una gravedad aumentada 300 veces. Llevaban 10 meses así y sus poderes habían aumentado increíblemente. Nappa tardó un tiempo en habituarse pero en este punto alcanzó el nivel de Vegeta, aunque el príncipe seguía por encima del Saiyajin mayor. De pronto, Vegeta reculó. Cerró sus ojos y se dirigió a la máquina de gravedad para apagarla, lo cual extrañó a Nappa pues él quería seguir. Pero, ¿por qué lo hiciste Vegeta? ¿Acaso no piensas continuar? Preguntó Nappa mientras que Vegeta se limpiaba el sudor de su rostro. Con mi fuerza actual ni Kakarotone mucho menos Raditz podrían ser capaces de ganarme, pero es mocoso ahora es un Super Saiyajin. Tenía un poder increíble cuando peleó contra Frecer, aunque supere a los otros insectos él es mi mayor obstáculo. Gritó el príncipe molesto. Había entrenado arduamente para superarle, pero incluso en estos momentos Gohan seguía entrenando en otro planeta. Era exasperante. ¿Y qué? Tú eres Vegeta, el príncipe de los Saiyajin, nacido con un talento sobresaliente entre la élite. Exclamaba Nappa mirándole. Vegeta le miró de reojo, pero Nappa siguió. Si ese niño de clase baja pudo convertirse en Super Saiyajin, tú también deberías ser capaz. Vegeta el Saiyan sonrió al escuchar aquellas palabras tan placenteras de oír. Tienes razón, después de todo pertenezco a la clase élite de los Saiyajin. Eso es, ningún soldado de clase baja podría superarnos. Cuando me encuentre con ese niño se lo demostraré. Exclamó Nappa sonriendo. Vegeta no dijo más, se dirigió hacia el panel de control y empezó a poner unas coordenadas que llamaron la atención de Nappa. ¿A quién se acercó? ¿Uno de los planetas de Frezer? ¿Para qué? Preguntó Nappa sin entender qué hacía Vegeta. Para cambiar mi armadura y adquirir otras de repuesto respondió el príncipe, además, quiero ver el sitio ahora que murió el bobo de Frezer ya veo, será un buen calentamiento. Nappa apretó los nudillos con una sonrisa salvaje en su cara. Realmente necesitaba estirarse un poco. Tras un par de días vagando por el cosmos, se produjo el aterrizaje en el planeta 79 de Frezer. El príncipe se levantó de su asiento, aunque por alguna razón sintió un poder inconmensurable en el lugar pero eso no tenía ningún tipo de sentido. Bien Nappa, llegó el momento de hacer una pequeña visita a unos viejos conocidos. Vegeta comentó con una sonrisa colmada de burla. Olvidamos traerle algún regalo. Jajá Nappa acompañó la broma con carcajadas mientras Vegeta pulsaba el botón para abrir la puerta. Vegeta. Aunque no esperaron mucho, puesto que la compuerta se abrió al instante. Vegeta se bajó en primer lugar pero hubo algo que le aterró. ¿Vegeta? Aquella voz tan conocida para él hizo que se girara repentinamente y vio a Gohan sumamente sorprendido por su presencia en este planeta. ¿Qué haces en este lugar? Demandó el príncipe acercándose a él mientras Nappa le seguía. También bastante desconcertado. Pues verán, como derroté a Frezer me he hecho cargo de su imperio, si quieren pueden trabajar para mí comentó Gohan sonriendo. No digas tonterías enano. Increpó Nappa. El enano es quien tienes al lado, ten más respeto dijo Gohan con un gesto dramático, pero dejando las bromas, ¿qué quieren? Los soldados comenzaron a acercarse con curiosidad y se sorprendieron al ver a Vegeta. Vegeta le escudriñó en silencio, notando la extraña vestimenta que tenía Gohan. Además, sentía que su poder aumentó pero no tanto. Venía buscando una armadura nueva pero te encontré a ti, esto es perfecto. Exclamó Vegeta apretando los puños con una enorme sonrisa. ¿A qué te refieres? Le preguntó Gohan. Te enseñaré quién de los nosotros es el verdadero Super Saiyajin. Terminemos lo que empezamos en la tierra. Contestó Vegeta. De pronto, elevó su ki a un nivel extraordinario haciendo temblar todo el lugar. Nappa retrocedió unos pasos y los soldados, aterrados, también. Wow, tu poder es formidable, declaró Gohan sorprendido, veo que entrenaste muy duro tras la batalla en Namek, eso sí que es admirable lo decía con sinceridad dado que él no había entrenado su poder base. Si se volvió más fuerte fue luego de equilibrar su cuerpo y su espíritu. Pero Vegeta logró hacerse más fuerte con arduos entrenamientos. Aunque claro, así no incrementaría enormemente el poder base. ¡Cállate! No necesito tus halagos. Vegeta exclamó y se lanzó contra el híbrido Saiyajin. ¡Flush! El príncipe voló hacia Gohan rápidamente para asestarle un puñetazo en el rostro pero de pronto el pequeño son se esfumó de su campo visual. ¿Dónde estás mocoso? Exclamó Vegeta mirando a todas partes y Nappa se percató de que Gohan se encontraba detrás de Vegeta. Detrás de ti Vegeta. El mencionado se giró rápido notando que realmente Gohan estaba detrás de él con los brazos cruzados, sin intención de atacarle. Tu velocidad también es increíble aseveró Gohan sonriendo y Vegeta gruñó con enfado. Ya te dije que te callaras. Vociferó Vegeta lanzándose contra él pero era incapaz de dar ningún golpe en su contrincante, maldito. ¡Flush! ¡Flush! Puñetazos, patadas, rodillazos, todo lo que intentaba Vegeta acababa frustrado por Gohan. Por tu culpa me rebajé a recibir un poder regalado, e incluso me salvaste la vida dos veces. ¡No te lo perdonaré! Clamó Vegeta. Gohan siguió esquivando fácilmente, pero percibía bastante frustración acumulada en las palabras de Vegeta, el príncipe de su raza. Heriste mi orgullo en la tierra al ser capaz de enfrentarte a mí y en Namek me superaste convirtiéndote en Super Saiyan. Dijo Vegeta. Su poder está aumentando indagó Gohan percatándose del incremento de energía en su adversario, ya veo, esto será entretenido. La diferencia de poderes es abismal, y es mocoso no parece estar usando toda su fuerza Nappa miró el combate con exasperación. Ya estaba cansado de ser un espectador. Y además, tenía que vengarse del mocoso por la humillación excesiva que recibió en la tierra. Nappa gritó lanzándose contra el pequeño, quien se sorprendió, no creas que olvidé nuestra batalla y como me venciste Nappa también es mucho más fuerte, supongo que recibió más de un Zenkai para ponerse al nivel de Vegeta indagó Gohan mientras esquivaba. Vegeta miró a Nappa con bastante molestia, pero estaba demasiado enrabietado como para reprenderle por entrometerse en su combate. Así que los dos Saiyajin de élite empezaron a pelear en equipo pero de forma descoordinada. Por otra parte los soldados estaban mirando la batalla, cada vez más cerciorados de que su nuevo señor era el indicado para gobernarles. Parece que nuestro nuevo emperador es realmente poderoso, no consiguen tocarle declaró un soldado bastante sorprendido. Aunque sea un niño, creo que en realidad es capaz de liderarnos, ha mostrado un gran poder y frialdad añadió otro ser y varios asintieron. Vegeta asestó un golpe que Gohan bloqueó con su mano. Bien, por fin aciertan. Ahora me toca. Pan. El menor estrelló un puñetazo en la mejilla de Vegeta mandándole contra unas rocas y pateó la barbilla de Nappa enviándole junto al príncipe. Miserable. Vociferó Vegeta levantándose rápidamente mientras Gohan se alzaba al cielo con una sonrisa. Nappa también les siguió. Una vez que Gohan se alejó lo suficiente de las instalaciones del imperio, extendió sus dos brazos hacia los Saiyajin, Double Sunday. Gritó el nombre de la famosa técnica de su tío. Entonces dos ráfagas de energía salieron de sus manos volando en dirección a Vegeta y Nappa. ¿Cómo? Gritó Nappa sorprendido e intentó detener el ataque, pero era demasiado poderoso como para que lo frenara, este mocoso. Vegeta estaba en el mismo estado, e incluso con su poder elevado al máximo era incapaz de bloquear esa ráfaga de energía tan poderosa. Entonces, ambos cedieron y terminaron recibiendo el ataque con resignación. Sus cuerpos fueron disparados hacia el piso. ¡Pum! ¡Pum! Dos grandes cráteres se crearon en la zona y en ellos se encontraban los dos Saiyajin. Gohan aterrizó lentamente y caminó hacia ellos dos. ¡Ah! Vegeta se levantó con dificultades mientras su cuerpo estaba lleno de heridas, de todavía ese sigo vivo miserable insecto. Nunca fue mi intención lastimar tu orgullo Vegeta, pero si quieres acabar con esto no me opondré a ello comentó Gohan seriamente. Su cabello se erizó y adoptó un color rubio blanquecino. Sus ojos eran azules turquesas pero Vegeta notó algo diferente esta vez. Obedece recordó la voz y la cunda de Gohan en Namek. Pero esta ocasión el chico se veía más tranquilo y calmado, como si no fuera un Super Saiyajin. ¿Eso es el Super Saiyajin? Preguntó Nappa sorprendido, no solo por el cambio de apariencia sino por el poder estremecedor que expulsaba. Vegeta apretó los dientes con impotencia al verse incapaz de alcanzar ese estado. Se cayó de rodillas con resignación y por sus heridas. Gohan extendió su mano creando una esfera blanca rodeada de rayos negros y la apuntó al rostro de Vegeta, quien bajó sus hombros. ¿Acaso voy a morir asesinado por un Super Saiyajin? Se preguntó Vegeta, pero sintió que probablemente sería una muerte aceptable. La esfera Yin-Yang ante su cara empezó a hacerse más grande. Nappa observó esto con molestia, ¿por qué Vegeta no reaccionaba? ¿Qué demonios estás haciendo Vegeta? ¿Tú desde cuando bajas la cabeza ante alguien? Le recriminó Nappa con una mirada de molestia. Vegeta alzó la mirada sorprendido. ¿Eres el príncipe de los Saiyajin, muéstrale el poder de la realeza? Gritó Nappa apretando sus puños con suma vehemencia y Gohan sonrió. ¿De qué sirve ser de la realeza cuando los Saiyajin de clase baja terminan superándote? Preguntó Gohan a punto de atacar a Vegeta. ¡Pam! Y de repente, Vegeta agarró su mano con bastante fuerza dejándole atónito. Entonces, empezó a levantarse motivado por Nappa. Por mis venas corre la sangre real de los Saiyajin habló Vegeta mientras sus ojos se iluminaban. Nappa se quedó estupefacto. El suelo bajo sus pies se fragmentó por el despliegue de poder que estaba teniendo lugar en estos momentos ante los ojos de todos. N no me importa que seas un super Saiyajin, y yo te derrotaré, ¿me oíste niño? Te venceré aquí y ahora, porque soy el príncipe Vegeta. Con aquel grito, el cabello de Vegeta se volvió amarillo así como su aura. Sus ojos se tornaron azules y estaban colmados de orgullo Saiyajin. Gohan retrocedió bastante sorprendido por eso y desvaneció su esfera de energía. Nappa estaba en el mismo estado que él pero más catatónico. Ahora comienza la verdadera pelea, Gohan. Señaló Vegeta con una sonrisa mientras el aura de super Saiyajin resplandecía a su alrededor. Capítulo 63. Gohan vs. Vegeta. Vegeta sonrió con orgullo caminando hacia Gohan mientras una aura dorada resplandecía a su alrededor, ahora él era un super Saiyajin. Todos los soldados estaban sorprendidos por el hecho de que Vegeta también se había transformado, eso fue sumamente increíble. Nappa también estaba perplejo por eso, pero en el fondo estaba contento. Ahora quería que Vegeta le diera una paliza soberana de Gohan. Esto se ha puesto más interesante, genial Vegeta. Exclamó Gohan elevando su poder y su aura se volvió mucho más intensa que antes. Pese a que la pelea no había comenzado, tal parecía que sus dos auras estaban luchando por ver cuál era la más superior y más imponente. Ahora verás insecto. Gritó Vegeta volando hacia él con una velocidad sorprendente y Gohan se colocó en guardia aguardando al príncipe. Pan. El Saiyan extendió su brazo para golpear el rostro del niño, quien bloqueó el ataque con su antebrazo pero salió arrastrado hacia atrás. Esto le dio mucha confianza de Vegeta y voló hacia él nuevamente, iniciando una combinación de fuertes puñetazos y patadas hacia Gohan. ¿Qué pasa? Dudo que con ese poder hayas vencido a frecer. Exclamó Vegeta y justo vio una enorme apertura en la defensa del joven. Extendió la pierna para patearle el costado derecho, donde había tal hueco. Pero para su sorpresa, Gohan tomó su pierna sonriendo. Caíste en mi trampa murmuró el chico comenzando a dar vueltas con el cuerpo de Vegeta como si fuera un simple muñeco. Eso jamás insecto. Vegeta exclamó expulsando su aura y le lanzó una ráfaga de energía a quemarropa, liberándose así. Pronto Vegeta se estabilizó. Viendo a Gohan indefenso empezó a tirarle una serie de ráfagas de ki sin parar llenando de humo aquel lugar. Bien hecho Vegeta. Dijo Nappa alzando su brazo y los soldados observaron esto bastante desconcertados, el emperador fue vencido. El príncipe Saiyan sonrió cruzando sus brazos mientras el humo se disipaba, pero su sonrisa se esfumó cuando advirtió la silueta del pequeño. Gohan estaba sacudiéndose el polvo de su cuerpo pero no había ningún rasguño aparente en su piel, esto dejó estupefacto al príncipe. Acababan de regalarme este increíble traje y ahora está lleno de polvo, gracias Vegeta habló Gohan con el ceño fruncido, bueno, a pelear deja de burlarte. Sé que ese no es todo tu poder, lucha en serio. Gritó Vegeta con su aura dorada de Super Saiyan brillando al máximo. Gohan le miró atónito pero asintió apretando sus puños. Sus ojos amables ahora se volvieron agresivos, como los ojos de un gran guerrero. Como quieras exclamó Gohan expulsando su aura al igual que Vegeta, ahora lucharé sin contenerme, espero que tú hagas lo mismo dalo por hecho, enano. Contestó Vegeta ansioso por reanudar la pelea y le vio con dos dedos en la frente, esa técnica otra vez. Recordó que en la tierra el Namekiano hizo lo mismo creando un rayo de energía, por eso no le sorprendió el movimiento que hizo el pequeño. SHP. Pero contra todo pronóstico de Vegeta, el niño desapareció. Incluso era incapaz de sentir su ki. ¿A dónde se fue? Exigió Vegeta mirando a todas partes y tal parecía que Nappa tampoco sabía dónde estaba, ya deja estos trucos. PAM. Vegeta recibió un ataque en la espalda que le hizo caer hacia delante. Se levantó rápidamente viendo a Gohan detrás de él parado sonriendo. ¿En qué momento apareciste enano? Vegeta preguntó con molestia, ni siquiera te moviste. Es cierto, usé la teletransportación. ¿Usaste la teletransportación? Parafraseó Vegeta sin entender a qué se refería con eso. Así es, es una nueva técnica que aprendí recientemente señaló Gohan sonriendo, bien, ahora sí pelearé en serio, prepárate Vegeta. Flush. Y un segundo después de decirlo, Gohan apareció delante del príncipe y le propinó un puñetazo en la mejilla que le hizo recular. ¡Aaah! Vegeta contraatacó dándole un cabezazo pero Gohan le devolvió el golpe con mucho más poder haciendo sangrar la frente del príncipe Saiyajin. ¡Aaah! Vegeta gritó con dolor y entonces recibió un rodillazo en el abdomen seguido de un codazo en la cabeza que le tumbó totalmente. Nappa apretó los dientes. Se había percatado de que a pesar de que Vegeta se transformó en Super Saiyajin, seguía siendo inferior a Gohan. ¡Vegeta! Clamó Nappa yendo hacia él, pero Gohan le hizo un gesto con las manos diciendo que no hacía falta, ¿qué es lo que pretende? Vegeta empezó a levantarse lentamente y se limpió la sangre Kur manchaba su rostro, y yo, N no puedo perder ante Tim o Koso insolente. El príncipe Saiyajin elevó su poder de pelea y estrelló su puñetazo en el rostro del pequeño y comenzó a darle varios golpes sin descanso. ¡Aaah! Gritó Vegeta dándole una patada en el abdomen y Gohan escupió el líquido carmesí de la vida saliendo disparadómetros hacia atrás. ¡Uh! Debo admitir que eres el adversario más poderoso con el que me he encontrado afirmó Gohan con una pequeña sonrisa en sus labios. Eso no es todo, acabemos con esto. Gritó Vegeta rodeándose de un aura violeta mientras reunía una cantidad inmensa de Ki, Galik, me gusta esa idea Vegeta. Declaró Gohan haciendo lo mismo, salvo que él emitía una luz azulada en sus manos, Kame, Ame, todo el lugar fue sacudido por la magnitud de aquellos poderes, puesto que dos Super Saiyajin estaban cargando ataques a máxima potencia. Muchos soldados decidieron ocultarse por lo que iba a acontecer, pero hubieron algunos que se quedaron para ver el desenlace de la pelea. ¡Oro! ¡Aaah! Los dos gritaron lanzando sus poderosos ataques al mismo tiempo. Las dos ráfagas de energía chocaron creando un gran temblor. Nappa se acerró a un árbol. Era más de lo que podía soportar, era una batalla entre dos Saiyajin que alcanzaron el legendario poder de su raza. El príncipe de los Saiyajin no perderá ante un insecto como tú. Gritó Vegeta lanzando todo su poder y su ráfaga se sobrepuso a la de Gohan. Galik o Vs Kamehameha, dos poderosos ataques que estaban haciendo temblar todo el planeta por su estremecedor y gran poder. Gohan no dijo nada más. Sonrió emocionado por la batalla pero decidió terminarla, por lo que expulsó más energía para rinconar a Vegeta. ¡Maldita sea Ark! Gritó Vegeta con bastante impotencia y recibió el ataque de lleno, sin tener ninguna opción para escapar o contrarrestarlo. ¡Bum! Una enorme explosión se produjo en aquel momento, y una cortina de humo cubrió toda la región, provocando intriga en los presentes. Nappa tragó saliva esperando que el príncipe siguiera con vida. El humo comenzó a disiparse y había un aura durada rugiendo con ferocidad. Todos vieron que Gohan seguía en pie en perfectas condiciones, mientras que a unos metros de él yacía Vegeta muy lastimado. ¡Vegeta! Nappa gritó corriendo hacia él. Gohan suspiró regresando a su estado base y cerró sus ojos, y concentró su espíritu para sanar las heridas que causó Vegeta sobre su cuerpo. Vayan a buscar algunas armaduras para ellos dos dijo Gohan mirando a los soldados, quienes asintieron y se marcharon, Vegeta estará bien Nappa se giró percatándose de que Gohan estaba agachando a su altura, realmente es un gran guerrero, y le admiro bastante por eso dime una cosa espetona para con severidad, antes no luchaste con todo tu poder, ¿verdad? Si hubiera luchado al máximo habría roto su orgullo, y no tenía esa intención contestó Gohan sonriendo, bien, es hora de sanar al príncipe Nappa iba a decir algo pero de pronto Gohan puso una mano sobre el cuerpo de Vegeta, y tras unos segundos quedó totalmente recuperado. Vegeta abrió sus ojos confuso y alzó la vista, topándose con la sonrisa de Gohan. Ya veo, así que tú me derrotaste mocoso habló molesto. Y no fue fácil Gohan le guiñó un ojo a pa sonriendo, al menos te devolví lo que me hiciste en la tierra, estamos a mano, ¿verdad Vegeta? Gohan le extendió el brazo para ayudarle a levantarse, pero Vegeta lo rechazó aunque una minúscula sonrisa se instaló por su rostro. Ya veo, este enano quiere alentarle para que se vuelva más fuerte pensó Nappa mirando a Gohan con curiosidad, pero también sonrió. Aquí tienes las armaduras señor. Un soldado alien trajo dos maletas a Gohan, quien asintió agradeciendo y se las extendió a ambos a Yajin. Aquí tienen lo que querían. ¿Acaso ese gusano dijo señor? ¿Tú eres el nuevo emperador? Ja 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 no me hagas reír se burló Vegeta riéndose a carcajadas por eso. Exactamente. Alguien tenía que arreglar el desastre que ha hecho Frezer contestó Gohan sonriendo, bien, ¿ahora se irán a la tierra? Quizá, me gustaría ver la cara que pondrá el estúpido de Raritz cuando se entera de que soy un super saiyajin dijo Vegeta burlescamente. El joven consideró en decirle que su padre también lo era, pero decidió que sería mejor que Vegeta lo descubriera por su propia cuenta. Ahora que puedes ya transformarte intenta acostumbrarte a la transformación para eliminar el desgaste de energía le recomendó Gohan. Vegeta le miró de reojo, pero no habló más. Regresó a la nave y Nappa le siguió, aunque no sin agradecer al pequeño Son con una mirada. Y tras unos segundos, la nave despegó del planeta. Gohan sonrió, pero ahora tenía trabajo por delante, era el nuevo líder del universo. Fin del capítulo.